¿No te rompe el corazón abrir tu cuenta de Paypal y ver un cero, cero, cero en tu balance? No importa lo que hagas, nada parece funcionar, probablemente eso te frustra y decepciona y de repente te encuentras con un video justo acá, en el lugar preciso y el momento justo. Lo que estás a punto de ver, fácilmente podría generarte entre 100 y 800 dólares diarios de dinero Paypal y eso es exactamente la ayuda que te quiero dar en este corto video, te voy a enseñar como generar tu primer dinero hacia Paypal depositado directamente en tu cuenta, tan pronto como termines de mirar este video justo acá. Pero ahora te adelanto, esto no es para cualquier persona, a menos que tengas las siguientes cosas, no deberías ver este video, porque no vas a poder ganar nada de dinero. Primero, necesitas tener acceso a una conexión a internet, tablet, celular, computador, la que sea, pero necesitas una conexión a internet. Segundo, necesitas al menos 10 minutos al día para hacer estas simples tareas que producen dinero Paypal. Y tercero, tienes que ser capaz de seguir instrucciones simples y claras que te entregarán paso a paso lo que debes hacer. Y tercero, tienes que ser capaz de seguir instrucciones simples y claras que te entregarán paso a paso lo que debes hacer justo acá, en este video. Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos de vuelta, este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender. Gracias por estar acá. Hoy te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer para generar dinero online con Paypal. Gratis, este 2022, también te ha servido para el año 2021, también te ha servido para el año 2022. Así que lo que vamos a aprender hoy día es muy, muy interesante. Pero antes de seguir adelante, si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. ¿Para qué? Para que cada vez que aparezca un nuevo video, tú puedas aprender una nueva manera de ganar dinero online. Así que pega en la campanita y a ver si somos capaces de llegar a los 200 me gusta en este video. Así que ahora, vamos a lo que nos convoca directamente. Los tres pasos para ganar 800 dólares en dinero Paypal gratis en todo el mundo son. Paso número uno, te revelo la nueva plataforma que secretamente está entregando dinero Paypal gratis. Paso número dos, te muestro los pasos exactos, paso a paso, del proceso para que te paguen más rápido. Y el paso número tres, te muestro cómo generar ingresos pasivos mensuales y en piloto automático como un bono al final. Bueno, aquí estamos en una aplicación que se llama, en una plataforma que se llama Beta Testing. Beta Testing Solve. ¿De qué se trata esto? Básicamente es muy simple. Es una plataforma que te permite hacer test. En los cuales tú vas a poder testear, valga la redundancia, algunas aplicaciones o algunos programas o lo que sea. Algunas plataformas que han usado esto son, por ejemplo, Xerox, Typeform, el New York Times, Musical.ly, que ahora se llama TikTok. Antes se llamaba Musical.ly. Clef, Drop y otras muchas. ¿Y de qué se trata? Muchas veces estas plataformas tienen bichos o bugs, como les llaman, y hay que probarlas. Entonces lo que tú vas a hacer es que ellos te van a pagar a ti por probarlas, ¿cierto? Y eso es lo interesante. Y lo interesante es que vas a poder generar data y feedback. Esto está disponible en cualquier parte del mundo. La única cosa que vas a tener que hacer, eso sí, es que tienes que hablar inglés. Pero si no hablas inglés, no te preocupes porque existe algo que se llama Google Translate y con eso puedes traducir todo lo que están pidiendo y puedes hacerlo. Por ejemplo, mira, Roberto Muñoz de Typeform, que es el cofundador de Typeform, dice que BetaTesting ha sido una de las mejores decisiones que han tomado para poder ayudarlos a probar sus plataformas. Por lo tanto, lo primero que vas a hacer es esto. Vas a entrar acá. Luego vas a ir a esta parte de acá arriba donde dice Join as BetaTesters y te va a llegar a esta página de acá, ¿cierto? Aquí lo que vas a hacer es que vas a entrar donde dice How It Works, Join 200.000 más o más de 200.000, no sé, personas que adoptaron temprano la plataforma de todo tipo de grupos. Lo primero que vas a hacer es que vas a buscar aplicaciones que puedas testear. Segundo, vas a completar la tarea que te pidan y reportar los problemas que existan en ella. Y tercero, te vas a ganar entre 10 a 20 dólares por la mayoría de los testes. Eso es lo que te van a pagar. Y así es como funciona. Muy simple. Entonces, una vez que tú vayas ahí, lo que vas a hacer es que vas a venir aquí y te vas a inscribir. Lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que poner tu correo electrónico acá, ¿cierto? Arriba. Y te va a llevar a esta página. Lo que vas a hacer en esta página es muy importante. Vas a poner, primero pone una buena foto de perfil. Luego pones tu password, ¿ya? Y una de las cosas acá que no te mencioné, pero que es muy importante que lo sepas, esto de acá. ¿Quién puede participar? Bueno, debes tener al menos 18 años, debes hablar y escribir inglés, ¿ya? De manera fluida, ojalá. Debes tener un PC o un Mac y también algún tipo de plataforma o celular, perdón, o tablet o algo por el estilo. Y lo más importante acá es que los pagos se hacen vía PayPal 7 días después de que termine el proyecto. Así que tú vas a tener que entrar y vas a tener que poner tu foto de perfil. Vas a tener un password. Y te van a preguntar, por ejemplo, ¿qué marca es tu televisión? Por ejemplo, modelo y número. Aquí lo pones, ya pones lo que tú uses. Si usas Mac, Android, iPhone, iPad, lo que sea, tu edad. Y llenas todos los datos que están acá. Una vez que llenes todos los datos que están acá, mientras más cosas llenes, mejor, porque puedes tener mayor cantidad de productos que te envíen para que puedas testear. Por ejemplo, pon todas las que puedas. ¿Ya? Y entra el registro y te va a llegar un correo que te va a decir, hola, bienvenido, te meto testing y todo. Y dentro de los correos te va a llegar un correo con instrucciones para tu primera tarea. Que va a ser algo así como este que está acá. ¿Ya? En este que está acá, por ejemplo, dice beta testing user instructions. Como te dije, está en inglés. ¿Ya? Y lo que dice aquí es, primero, visit chrono24.com in your Google Chrome browser. Esto es súper específico, así que tienes que buscarlo en un Google Chrome browser. Así que si vamos y buscamos chrono24 acá, chrono24.com, es esta. También está en español, así que busca chrono24.com o chrono24.com para que te aparezca esta página. ¿Ok? Y aquí dice que encuentras tu reloj de los sueños, ya para que puedas encontrarlo acá. Según esto, después dice que tomes un screenshot of your home page. Entonces lo que tienes que hacer es un pantallazo de la página. Es muy simple. Vas y tomas un pantallazo. ¿Ya? El tercer paso dice, escribe Rolex Day 2 dentro de la barra de búsqueda. Entonces, si yo escribo Rolex Day 2, aquí aparece. ¿Cierto? Y nos va a llevar a esta página que está acá. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a volver al documento y dice, clic o pincha en el primer Rolex Day date que encuentres con un rubí y un baguette dial. El baguette es esa cosita que tiene al lado. Busquemos qué es lo que aparece. Bueno, este no es. Este de acá no tiene diamantes. Este es rosado. Pero este de aquí, ya no encontraba bien cuál podría ser. Pero, por ejemplo, este de aquí, que está acá. Si pinchamos acá, nos va a llevar, nos vamos a dar cuenta que tiene dos rubíes aquí. Los rubíes son de color rojo. Por lo tanto, eso es lo que nos va a enseñar si es que es rubí o no. Pinche, y efectivamente, estos son rubíes. ¿Ya? Rojizo, rosado. ¿Cierto? Y este está en 84.899. Este es el que nosotros queríamos, lo encontramos. Y según las instrucciones, ya, dice que hay que tomarle una captura de pantalla. Le tomamos una captura de pantalla aquí. Le tomamos una captura de pantalla acá. Y también podemos tomar la captura de pantalla, perdón, acá. Y luego enviamos las imágenes a nuestro dashboard. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y una vez que hagas esto, te puedes ganar entre 10 a 20 dólares. Y así ese tipo de instrucciones vas a tener. Ese tipo de cosas son las que vas a tener que hacer. Ahora, con esto te vas a ganar 10, 20, 30 dólares por cada tarea. Pero hay una manera que a mí me gusta más. Y es esta que está acá. Que se llama Hotmart. Hotmart es un mercado donde hay un montón de productos. En los cuales tú los puedes vender sin tener que comprarlos. Y simplemente puedes ganar dinero si aprendes a generar ingresos en automático. Haciendo Google Ads. Perdón, Facebook Ads. O Google Ads, si tú quieres también. Y puedes generar ingresos de manera automática en diferentes ámbitos. El que tú quieras. Por ejemplo, de Excel, manicure, músculos, ganar dinero, pérdida de peso, cocinar. Lo que tú quieras. Hay un montón de productos y de cursos increíbles que puedes usar para ganar dinero online. Así que espero que lo uses. Espero que este video te haya gustado. Te voy a dejar por acá mi cara para que te suscribas al canal. Y por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos de esta lista. Para que puedas aprender de manera rápida y de ganar dinero de una manera fácil. Así que espero que este video te haya gustado. Y nos vemos en el otro video.